No le tengan miedo al dinero, quítense ese tabú de que el dinero es malo, de que el dinero, no hablemos de dinero, al contrario, debemos de afrontarlo, debemos de siempre ver qué hacer con él en el futuro, porque eso es lo que nos va a deparar. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos un episodio con un tema que yo sé que está en la mente de todos, ¿ok? Y es el tema de las finanzas. A ver, ¿quién no está realmente preocupado con el tema de las finanzas? Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, o siempre en nuestra vida, estamos preocupados de cómo manejar un poco más nuestras finanzas. Lo interesante de todo esto es que en un episodio que yo realicé con una gran amiga, Valesca Serpa, nosotros hablamos que en muchos casos es más fácil hablar de sexo que hablar de dinero. Así que yo creo que a lo mejor este tema va a ser un poquito sensitivo para algunas personas, pero lo que muchos no entienden realmente es que el tema sexual no te va a ayudar a pagar las deudas. Bueno, aunque a algunas personas quizás sí les ayude a pagar las deudas, pero no a todas. Por eso, para mí es un placer el día de hoy presentarles a nuestro creador de cambio, a nuestro visionario, a nuestro perturbado con el status quo, que está trabajando para colevar a la región, específicamente en su país. Está bien enfocado en su país, en Honduras. Hoy nos acompaña Julio César Pineda. Él es fundador de la plataforma Desde Cero Finanzas. El objetivo de Julio César es más que todo crear conciencia sobre la importancia de la educación financiera en la región y mostrarle a todos sus seguidores el manejo adecuado del dinero y cómo nos va a ayudar a conseguir las diferentes metas en sus vidas. Julio César, él es licenciado en finanzas con una maestría en dirección empresarial. Julio César está certificado en el grado de experto en la dirección de entidades financieras y otros diplomados y otros certificados internacionales en México y en Australia. Y además de eso, tiene una experiencia laboral de más de ocho años en un banco multilateral. En el 2018, Julio César fue seleccionado por el gobierno de los Estados Unidos para el programa de Young Leaders of America, de Young Leaders of America Initiative, que es un programa que le dio las herramientas para fortalecer todas sus habilidades de liderazgo de negocios y profundizar mucho más en las mejores prácticas en lo que se refiere a temas financieros personales. Julio César, bienvenido a nuestro programa Progresando Ando. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, por esa súper introducción que me hiciste. La verdad, estoy muy contento de poder aportarle a tu comunidad algo sobre que no se habla y lo que vos vienes a decir es que se habla más de sexo que de dinero. Entonces, yo quiero quitar ese tabú de la región, de que la gente empiece a hablar más de dinero, de preocuparse, porque realmente, y por lo del tema que vamos a hablar el día de hoy, es un tema que realmente está afectando no solo a las personas, sino que al final al desarrollo del país. Porque si las personas en que vivimos en los países no estamos bien financieramente, el país tampoco va a ir por un buen camino. Sí, lo interesante de eso, Julio César, la verdad que es un tema que es tan importante para todos nosotros. Y como dices tú, no es solamente un tema que nos afecta como individuos, también es un tema que nos afecta como familias. O sea, cuántos matrimonios o cuántas familias se han dividido por el tema financiero. Y si lo llevamos a otro nivel, obviamente también afecta el tema de la comunidad, de la sociedad, el tema país, también, y el tema región. Y yo creo que, como dices tú, en Latinoamérica es un tema que es suficientemente importante. Algo que realmente las personas necesitan estar más atentos en cuanto al manejo de sus finanzas y tener esas herramientas necesarias para poder sacar sus finanzas adelante. Julio César, cuéntame algo. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a comenzar este viaje? ¿Cómo fue tu experiencia con el dinero? Y personalmente, ¿qué fue lo que te hizo a ti pensar y darte cuenta la importancia de las finanzas en tu vida? Fíjate que conmigo pasó algo curioso. Yo pues empecé la universidad en el 2007. Y yo siempre dije, en ese momento, pues, no había tanto movimiento en las redes sociales, como conocimiento acerca del mundo de las finanzas. Pero yo siempre decía, yo quiero estudiar finanzas porque me gusta la idea de, si tengo 100 dólares, ¿cómo transformarlos en 200 dólares? Y decía, pero en la universidad solo me están enseñando a cómo convertir ese dinero en empresas grandes, a cómo gerenciar empresas. Pero nadie le está hablando al individuo, a las personas. Y entonces, cuando salgo de la universidad, empiezo a ganar dinero, entonces ocurre lo que le ocurre a todo mundo en que empezamos a gastarlo. A todas aquellas ideas de que, ok, cuando yo empiece a ganar dinero, pues, me voy a ir de viaje, voy a tener un carro, voy a tener una casa, mi vida va a estar resuelta, porque por finalmente voy a poder tener dinero. Así es. Y ¿qué ocurre? Que el dinero empezó a faltar. El dinero ya no nos ajustaba. Y el dinero... Y el dinero de deudas, me imagino. Fíjate que yo, en lo personal, siempre fui sumamente organizado con mis finanzas. Ok. Siempre tuve esa línea de ser organizado, aunque no tuviera como el conocimiento explícito de educación financiera, y por eso fue que me especialicé en finanzas personales para poder ayudar más a las personas y aprender yo. Claro. Yo no me endeudaba, no pasé por la etapa de estar súper endeudado, pero sí lo miraba con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Entonces, y lo que yo miraba en mí es que yo soy organizado, yo llevo un presupuesto, pero no llego a donde quiero lograr. O sea, no podía irme de viaje aún así, no podía comprar un carro. Claro. Entonces, y era porque no estaba el dinero enfocado correctamente, a pesar de que era organizado, no estaba enfocado. Fíjate que interesante porque es lo que tú mencionas, y en tu caso es un caso muy particular, y es el caso de que tú estabas bien ordenado con tus finanzas, ¿ok? Y con todo y que estabas ordenado con tus finanzas, obviamente no lograbas esos objetivos adicionales para poder irte de viaje, para poder comprarte un coche, o para poder comprarte cualquier tipo de cosas que realmente... Exacto. Exacto. Entonces, lo que es interesante es, ese es tu caso particular en el cual tú estabas organizado financieramente, pero vamos a estar claros en algo, la mayoría de las personas no tienen esa organización. Exacto. Y fue justamente por eso, porque digo yo, o sea, yo que soy organizado no puedo llegar a donde yo quiero. ¿Qué está sucediendo con mi familia? ¿Qué está sucediendo con mis amigos, con mis compañeros de trabajo? Que no están organizados y están viéndosela difícil en la vida. Entonces dije yo, no, aquí hay una oportunidad de poder ayudar. También yo siempre he querido como, por eso es que empecé a trabajar en un banco multilateral de desarrollo, para que me gustaba el hecho de cómo aportar mi granito de harina al desarrollo del país, de la región latinoamericana. Entonces fue ahí donde dije, no, tengo que ayudar a las personas. Y fue ahí como crees, como nace desde Cero Finanza, ayudándole primero a familiares y amigos, pero fue tanta la aceptación, fue tanta la necesidad de que las personas realmente ocupaban este tipo de conocimientos en su vida, que fuimos creciendo y pues en el 2017 entramos en las redes sociales, en Facebook empezamos y de ahí fuimos expandiéndonos. Estamos en Instagram también ahora, ahora también tenemos un podcast, estamos en YouTube. Entonces creo que ayudar a las personas en el manejo de nuestro dinero es algo que me ha llenado mucho en lo personal y que estoy cumpliendo ese objetivo de poder aportar un granito de harina al desarrollo de mi país, en Honduras, y pues la región latinoamericana también. Claro, qué importante, qué importante. Obviamente porque como dices tú, o sea, es increíble cómo el tema financiero afecta desde nuestros países, ¿no? Y sobre todo una de las razones por las cuales nosotros empezamos a trabajar en Progrebo y en Progresando Ando también es como para crear esa conciencia en diferentes temas y entre esos es el tema de las finanzas. Ahora, un tema que es muy importante para la mayoría de las personas que a la gente no le gusta hablar, Julio César, es el tema de las deudas. Porque tú sabes que obviamente si yo me quiero ir de viaje, si yo quiero comprar un vehículo, o si quiero comprar una casa, el primer vehículo que las personas buscan para justamente conseguir ese viaje o ese carro o esa casa o pagar otras deudas es otra deuda, ¿no es así? Sí. Entonces, pero sin embargo, hay muchas cosas que las personas no hablan porque realmente todo el mundo sataniza las deudas, ¿ok? Y bueno, tú eres empresario, yo soy empresario y realmente nosotros entendemos de que en muchos casos hay deudas buenas y hay deudas malas. Correcto. Ok. Definitivamente. ¿Por qué no hablamos un poco de las deudas? A ver, yo creo que podemos enfocarnos en las deudas malas primero y después entonces nos enfocamos en las deudas buenas. Las deudas malas y definitivamente existen muchos como pensamientos que tenemos acerca de que algunas personas dicen como si no me endeudo nunca voy a tener nada en la vida y otras personas pueden tenerle aversión a las deudas porque ya han sufrido tal vez con sus padres que han estado sumamente dudados y no quieren endeudarse y no quieren endeudarse y piensan que todo es malo. Correcto. Y definitivamente pues las deudas de consumo son las deudas malas las que nos están matando. Y bueno, en Honduras específicamente existe un sobreendeudamiento lamentablemente debido a que las personas se han llenado de tarjetas de crédito, se han llenado de extra financiamientos y el problema es el no saber utilizarlos, el problema de no tener conciencia de que si yo me endeudo hoy estoy afectando pues mi dinero futuro porque ahorita muchas veces puedes decir, no, yo tengo 25 dólares para pagar mensualmente un televisor, por así decírtelo, de aquí a 18 meses, pero vos no sabes si en el mes 15, en el mes 12 te ocurre una emergencia o algo pasa y entonces esos 25 dólares ya no los vas a poder pagar o te endeudas de más, de otras cosas extra y de 25 en 25 dólares tu deuda se hace grande, entonces todo esto, el hecho de que no nos ponemos a pensar en el mañana, de qué es lo que va a pasar y queremos vivir como decimos los jóvenes, el yolo, entonces... Y only if once, solamente vives una sola vez, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, las deudas malas debemos de combatirlas a través del ahorro, esa es la clave. Así es. Si ustedes se ponen la meta de poder lograr un televisor, un celular, una computadora, cualquier deuda mala, y para deuda mala le quiero decir que deuda que no les está generando alguna retribución económica o un retorno de una inversión, cuando ya hablemos de deuda buena, una computadora puede ser tanto deuda mala como deuda buena. Es correcto. Entonces, ya vamos a hablar un poco de eso. Entonces, la deuda mala te va a afectar en la vida si estás buscándola a través del endeudamiento. O sea, si estás buscando ese objeto de tu consumo por un gusto que vos te querés dar, que todos nos podemos dar gusto, pero lo estamos buscando por el camino incorrecto, por el camino de la deuda. Es ahí donde vienen, es donde empiezan los problemas en nuestra vida. Tú sabes que cuando, antes yo de salir de Venezuela hace muchísimos años, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Latinoamérica es, obviamente, por el tipo de moneda. Bueno, en Panamá no sucede, pero yo estoy seguro que en Honduras pasa, y en muchísimos países de la región pasa. Que el interés realmente se basa en base a cómo está el cambio del dólar en ese momento, y en base a la inflación. Se basa en muchísimos factores, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? En un tiempo en Venezuela llegaron los intereses hasta el 68% de interés. ¿Ok? Entonces, ¿qué quería decir esto? Para hablar en dólares, para que todo el mundo lo entienda, para no hablar de la moneda de allá, porque muchas personas no van a hacer relación, yo quise comprar un vehículo, y el vehículo a mí me costaba, digamos, 6 mil dólares. ¿Ok? Yo puse el 50% del capital, o sea, di 3 mil dólares de inicial, y quedé debiendo 3 mil dólares de pago. Yo, durante ese tiempo, mis cuotas eran del 187 dólares mensuales. Esto es un caso que yo le cuento a las personas y la gente no me cree, ¿no? Imagínate, yo pagué ese coche por 18 meses, yo terminé pagando 3 mil 366 dólares en pagos. ¿Ok? Cuando yo fui a buscar el estado de cuenta para saber cómo iba mi estado de cuenta, yo le debí al banco 3 mil 800 dólares. Porque muchas de las personas que no toman, muchas personas no toman en cuenta es también los intereses que se obtienen en estos préstamos de consumo, en los préstamos de vehículos, en los préstamos de tarjeta de crédito, que es otro factor que es muy importante tomar en cuenta cuando uno se va a endeudar para cualquier cosa, ¿no? Que, obviamente, preferiblemente no ten deudas, pero en el caso en el cual tú necesitas recurrir a una deuda para cubrir cualquier eventualidad, obviamente tienes que estar muy pendiente de los intereses. Algo que está pasando muy interesante en nuestra región es que anteriormente nos mostraban los intereses anuales. Y no sé si te has dado cuenta o si pasa en Honduras, pero, por ejemplo, aquí en Panamá lo que sucede es que te los colocan mensuales. Entonces, ellos te dicen, bueno, tienes una tasa del 2.8% mensual, ¿no? Y tú dices, wow, eso es una tasa muy pequeñita, es solamente el 2.8%. Entonces, cuando tú multiplicas eso por los 12 meses, obviamente estamos hablando de una tasa de interés del 33.60% anual. O sea, que es una tasa bastante grande. Justo así pasa en Honduras, igualito, que te venden las cosas en tasa de interés mensual o incluso a veces ni te mencionan la tasa. A veces aquí en Honduras lo que sucede es que te dicen, usted solo tiene que pagar 10 dólares mensuales. Exacto. Por 60 meses. Exacto. Entonces, es como, entonces vos ves, 10 dólares, ah, 10 dólares mensuales, no hay problema. Nada. Pero cuando multiplicas esos 10 dólares por 60 meses y al final es por un celular o por algo que va a valer, que vale tal vez 100 dólares y estás pagando al final 20, tal vez 500 dólares, 1.000 dólares por algo. Entonces, es muy importante, por eso es importante la educación financiera, es saber elegir, tomar buenas decisiones. Nosotros llamamos que, desde cero, tomar el control de tu dinero. Porque cuando estamos gastando nuestro dinero sin saber en qué se está yendo, el que tiene el control es el dinero, no nosotros. Así es. Entonces. Y lo que tienen que tomar las personas en cuenta también es que justamente tú hablabas de comprar un televisor en cuotas, ¿no? Y muchas tiendas hoy en día de muebles, de electrónicos y todo eso, te ofrecen préstamos para pagarlos a cuotas. Y es eso, que te dicen, no, vas a pagar 100 dólares por 60 meses y cuando tú vienes a darte cuenta, porque no has preguntado el tipo de interés, normalmente en las tiendas o estos préstamos que se hacen, que no son a través de los bancos, tienen niveles de interés muchísimo más altos. ¿Ok? Definitivamente. Porque las personas no entienden que, obviamente, en cierta forma, esas tiendas lo hacen porque ellos asumen niveles de riesgo más alto. Entonces, mientras más riesgo las tiendas asumen, más grande es el interés. Que ellos colocan en sus préstamos, ¿no? Pero eso son cosas que, obviamente, las personas no entienden. Y, obviamente, lo que dices tú, de repente van a comprar un mueble, dice, guau, solamente voy a pagar 15 dólares mensuales por 60 meses, por un mueble de 500 dólares. Y cuando vienes a ver, después de los 60 meses, terminas pagando 2,500 dólares. Y no te das cuenta de eso. ¿Ok? Y por eso es que es muy importante que, ahorita que estamos hablando de las deudas malas, uno de los factores, tú puedes recomendar otros, que yo siempre recomiendo a la gente es que vean las tasas de interés para estos tipos de préstamos. Sí. Yo digo, las tasas de interés es fundamental. El plazo. El plazo. Y ver cuántas deudas yo puedo soportar, por ejemplo. Así es. porque, por ejemplo, vos decís 15 dólares, los tenés, pero para un producto. Pero no te pones a pensar después de que querés endeudarte por otra cosa y en esa otra cosa son otros 15 dólares y en otros son 15 y 15. De 15 en 15, terminas con 8 artículos al crédito por, te terminas dando 100 dólares mensuales. Así es. Entonces, te empiezas a meter en problemas. Te empiezas a poner problemas. Exactamente. Y lo mejor, como te digo, para mí, la clave, y no me vas a dejar mentir, el hecho de ahorrar. ¿Por qué no logramos esos mismos objetivos a través del ahorro? Yo entiendo que hay muchas, hay cosas que no podemos conseguir rápidamente a través del ahorro. Que tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener, pues, sí, paciencia y disciplina de estar ahorrando. Tal vez, quiero un televisor, no lo puedo tener ahorita porque ahorrando me tardo 12 meses o 6 meses, mientras que el crédito me lo dan de inmediato. Y esa gratificación instantánea es la que nos está matando en cuanto a las deudas de consumo. Claro. Pero, debemos también entender, por ejemplo, yo, un carro. Un carro puede ser una deuda mala porque, si va a ser de consumo, no lo vas a poner como taxi o como Uber para que, para que te genere algún tipo de retorno que ahí sí se convierte en deuda buena. Pero, un carro, por ejemplo, no, es un poco más difícil o como una casa conseguir el dinero en efectivo a través del ahorro. No quiere decir que sea imposible, cuesta más. Y en ese tipo, sí entiendo que recurramos a un endeudamiento. Pero, entonces, aquí viene la toma de decisiones correcta. No nos endeudemos, por ejemplo, para los carros, yo no recomiendo endeudarse por más de 4 años, un plazo más de 4 años. Pues, buscar la manera también de que, de que, que el préstamo sea 4 años no quiere decir que voy a estar los 4 años pagándose préstamos. Si yo puedo sacarlo antes, lo debo pagar antes. Y ahí es donde vienen los métodos para salir de otras que lo vamos a platicar también. Y bueno, y ahí hay un tema bien interesante para que les vayamos ya dando herramientas a las personas, ¿no? Con respecto a esto. Hay una matemática que es muy sencilla que me imagino tú le recomiendas a tus clientes, a las personas que tú asesoras. Es simplemente toma la cantidad de pago por el número de meses y se lo restas al valor de lo que cuesta lo que vas a comprar y ahí te vas a dar cuenta cuánto interés estás pagando. ¿Ok? Sí. Y les damos un ejemplo claro. Digamos de que te están dando un préstamo por mil dólares y resulta, ese es el base. Y te dicen, bueno, van a ser aproximadamente, digamos, por 60 meses entre 60, son 41 dólares mensuales. Te prestamos mil dólares, 41 dólares mensuales. Entonces tú agarras, multiplicas los 41 por 60, te da 2.500, le restan los mil que te están prestando supuestamente y ya sabes que estás pagando 1.500 dólares de intereses. Entonces ahí tú te tienes que dar cuenta si realmente vale la pena hacerlo de esa manera. O como dices tú, sabes que en vez de 60 meses yo me aguanto 12 meses y voy reuniendo en vez de esos 41 dólares, yo puedo decir que en 12 meses yo podría estar pagando 83, pero realmente yo ahorro 83 mensuales y en un año ya tengo los mil dólares que necesito para pagar mi televisor. O la otra opción es que obviamente hay muchísimas tiendas o otros métodos que te permiten endeudarte al 0% de interés. ¿Ok? Hasta cierto momento, ¿no? Entonces eso es lo que tienes que estar pendiente. Ellos te dicen a ti 0% de interés los primeros 6 meses. Bueno, trata de pagar tu deuda en esos primeros 6 meses y no pagas absolutamente ningún tipo de interés. Y por ejemplo, ahí estás poniendo un punto que yo siempre peleo con los extrafinanciamientos al 0% de interés porque las personas me dicen no son malos porque son al 0% de interés. O sea, no estoy pagando nada de interés. Entonces yo le digo ok, sí, pero ¿vos crees que las instituciones bancarias o las tiendas que te están dando al 0% de interés no van a perder su dinero? O sea, lo están haciendo por beneficiarte a vos. Entonces, es ahí donde ponemos a ver. Ellos están jugando con probabilidades de que vos te equivoques, de que vos si te fijas no te van a dar, te ofrecen los extrafinanciamientos al 0% de interés a 12 meses, a 24 meses porque ellos están estadísticamente saben que las personas tienden a ya sea que se les olvide pagar la cuota, ya sea que en esos 12 meses ocurre una emergencia, ocurra algo y priorizan la emergencia y dejan de pagar su cuota al 0% de interés. Entonces, cuando dejas de pagar una cuota, ahí te fuiste. O sea, el porcentaje que te cobran ya viene siendo el 50% altísimo. Entonces, es muy importante que si vamos a tomar este tipo de extrafinanciamiento 0% de interés, yo recomiendo que no sea más de 6 meses. exacto, y que veas cuáles son las condiciones en el momento en que pierdes, dejas de pagar una cuota y que también veas cuáles son las condiciones en el momento en que se vence el periodo del 0% de interés, cuáles van a ser los intereses después de eso, porque normalmente esos financiamientos al 0% de interés te vienen con tasas de intereses muy pesadas en el momento en el que se acaba el 0% de interés, ¿no? Y eso es lo que muchas, este es el tipo de educación financiera que las personas necesitan entender y cuestionar y obviamente otras cosas que se les recomienda a las personas en este tipo de financiamiento es que establezcan las condiciones del préstamo, hay préstamos que te permiten pagar cuotas adelantadas, entonces si tu cuota, una técnica que yo utilizaba muchísimo era, si mi cuota eran de 40 dólares, yo normalmente me presupuestaba para pagar 100, obviamente eso quería decir que mi préstamo yo lo pagaba muchísimo antes del periodo que ellos me daban de financiamiento y obviamente me ahorraba una gran cantidad de intereses porque pagaba eso muchísimo antes pero obviamente siempre busqué préstamos que me permitieran esa flexibilidad, hay otros que tienes que ver y darte cuenta que ellos te dicen bueno si pagas antes te vamos a cobrar una penalidad porque a ellos no les interesa que tú le pagues antes, entonces ese tipo de cosas, ahora hablemos de deudas buenas que es el otro tema que la gente está preguntándose pero como una deuda puede ser buena, bueno pues una deuda buena son todas aquellas deudas que te van a dar algún tipo de retribución económica, por ejemplo poner un negocio puede ser una deuda buena, yo saco un préstamo para poder poner un negocio pero ojo en el tema de los negocios también yo tengo otra espinita porque ahí podríamos hacer otro podcast con respecto a eso sí porque cuando ponen un negocio y sacas estás poniendo un negocio que no sabes a ciencia cierta si te va a ir bien los primeros meses y ya estás adquiriendo una deuda de por más tiempo de lo que vas a ver si va a durar el emprendimiento y les voy a dar otra clave que es lo que me imagino que estarás de acuerdo con eso otra clave que la mayoría de los emprendedores no toman en cuenta yo he visto a muchos empresarios y emprendedores irse a la quiebra apenas abren el negocio y es que cuando ellos se meten en esa deuda ellos solamente toman en consideración el monto de dinero que ellos necesitan para abrir el negocio ellos dicen bueno yo para montar una heladería necesito 10 mil dólares entonces yo pido 10 mil dólares lo que no toman en cuenta son por lo menos los primeros 6 a 12 meses de costos operativos de ese negocio que es lo que tú tienes que ver a mí me cuesta abrir el negocio 10 mil pero operarlo me va a costar mil dólares mensuales eso significa que tengo que pedir 22 mil dólares porque así tengo un año de costos operativos porque realmente en la mayoría de los negocios toma un tiempo empezar a producir una ganancia entonces ahí es donde la mayoría de los empresarios llegan ok piden los 10 mil abren y el primer día ellos esperan ya estar produciendo ganancia y no es así en la mayoría de los negocios exacto fuera de eso que acabamos de ese disclaimer que acabamos de hacer podemos considerar que un préstamo para abrir un negocio es una deuda buena por ejemplo también dependiendo de lo que te dediques un fotógrafo necesita una cámara si vos necesitas comprar una cámara la compras al crédito y sos fotógrafo entonces si es una deuda buena exacto porque vos le vas a dar el uso esa cámara te va a dar dinero te va a dar un retorno de la inversión exactamente entonces siempre tenemos que ponernos a pensar para saber si es deuda buena o deuda mala la clave es pensar si yo voy a recibir dinero de eso a cambio y es con lo que hablamos del carro el carro si es para uso personal no es una deuda buena es una deuda mala pero si yo lo voy a poner como taxi como Uber entonces ahí sí se convierte en una deuda buena y eso y también a todo le llamamos inversión para la gente está invirtiendo en cualquier cosa y en realidad es un gasto no es una inversión así es entonces debemos de ir aprendiendo eso me da mucha risa tienes razón porque muchas de las personas hablan ellos dicen no voy a comprarme un carro voy a hacer una inversión no 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 un carro jamás en la vida va a ser una inversión realmente un carro siempre va a ser un gasto siempre va a ser un gasto que vas a tener allí y el carro no es que se revaloriza tampoco lo que sucede en muchísimos países de latinoamérica es que obviamente cuando hay inflación el carro obviamente también sube de valor debido a la inflación pero lo que las personas no se dan cuenta y la manera más fácil de saber que están perdiendo dinero es de que al cambio en nuestra moneda hablemos de por ejemplo si son 3 mil pesos el dólar y tú te das cuenta que tú compraste un carro en 10 que son en ese caso serían que se yo como 30 millones de pesos algo así como 30 millones de pesos y resulta que el dólar sube entonces ahora ya el carro no te cuesta 10 ahora te cuesta 12 y así sucesivamente no es que realmente ganen valor sino que simplemente la devaluación te hace pensar que el carro está ganando valor pero el carro jamás en la vida va a ser una inversión y lo otro es obviamente otra deuda buena que yo siempre recomiendo a las personas para complementar lo que tú estás diciendo es obviamente una hipoteca es mil veces mejor obviamente pagar una hipoteca que pagarle un alquiler a alguien yo siempre he estado bien reacio a pagar alquiler porque eso es pagarle la hipoteca a otra persona entonces es bien importante obviamente ahorrar esa parte que tú dices siempre para conseguir lo que es el depósito inicial para luego quitarte ese gasto que es un alquiler que le estás pagando una hipoteca a otra persona si no definitivamente el conseguir una casa una hipoteca es una deuda buena y que muchas veces no nos ponemos a pensar de que en el futuro pues o sea normalmente bueno aquí en Honduras sucede así que la hipoteca siempre o sea la plusvalía de las casas van para arriba todos los años entonces incluido puedes ponerle el mantenimiento y todo lo que tengas que darle a una casa pero seguro que al momento en que la vendas la vas a vender más cara de lo que realmente te costó aún con los intereses eso depende de cómo esté el mercado depende de las aquí en Honduras por eso así es ha sido no yo digo es increíble que justamente en el episodio cero de este programa yo cuento una de las cosas que yo cuento es como yo perdí todo pensando en en la parte de que siempre las propiedades generan ganancias y obviamente hay excepciones por ejemplo en el caso del debacle financiero del 2007-2008 donde yo vivía en España en ese momento y compré una casa y la casa perdió casi que el 60% de su valor si hay hay de casos a casos definitivamente y eso es lo que tendríamos que evaluar en cada uno de los países en el que nos encontremos pues nosotros en Honduras gracias a Dios no ha sucedido eso pero si es de tomarlo en consideración puedo estar pendiente de que si ocurre algo así que tanto nos va a afectar económicamente a nosotros en un en un activo como una casa así es y todo todo esto es justamente para enseñar a las personas que en todos los casos siempre va a haber algo positivo algo negativo y obviamente la manera de tomar una decisión es siempre es tomarla informada de darse cuenta de obviamente si tú crees informarse si yo voy a comprar una propiedad si realmente se está hablando en el mercado de que hay una burbuja en cuanto a los precios de las propiedades que esa burbujita después pueda explotar y pase lo que pasó en el debacle del 2007-2008 donde todavía países en Europa como España no se han recuperado y en los Estados Unidos poco a poco es que se está se ha visto la recuperación de los precios de las propiedades que tomen todas esas cosas en consideración ahora hablamos de deudas buenas hablamos de deudas malas y yo creo que algo que sería muy interesante para todas las personas que nos están escuchando Julio César es ok mira en muchos casos vamos a estar claros seamos sinceros en la mayoría de los casos las personas obviamente sí nosotros siempre vamos a recomendar de por sí es una de mis prácticas y yo sé que es una de las tuyas y ya les podemos decir más adelante algunas estrategias que ellos pueden utilizar para ahorrar y comprarse esas cosas pero la mayoría de las personas siempre van a buscar una tarjeta de crédito un préstamo de un carro un préstamo de una tienda y todas esas cosas y se han metido en las deudas entonces ahora la pregunta que ellos tendrán es ¿cómo hago para salir de esas deudas? así es la pregunta del millón ¿cómo salir de deudas? sí, no no y tenés totalmente la razón esto es lo que nosotros fomentamos pues es algo cultural que tal vez ya las personas ya trabajando pues ya están endeudadas pero estamos buscando nosotros con Desde Cero estamos buscando de que las nuevas generaciones los hijos de las personas que ahorita están trabajando pues que no cometan esos errores y ver si en un futuro en lugar de endeudarse lo ahorran y van 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 consiguiendo sus objetivos a través de de ese método pero ahora como decís no cabe duda estamos endeudados y entonces ¿cómo salimos de ella? yo te puedo te puedo hablar de tres métodos para salir de deudas de que cada uno va a ir dependiendo de tu voluntad de qué tan endeudado estés y tu disposición pues ok ¿cuál es el primer método Julio César? el primer método es el método de la bola de nieve ok el método de la bola de nieve consiste en enlistar todas tus deudas de la más pequeña a la deuda más grande eso es lo que la gente le tiene más miedo tengo que listar todas mis deudas afrontar la realidad exactamente hay que hay que aceptar de que estás endeudado ese es el punto número uno de ahí enlistarlas en base a los saldos entonces a la que menos a la que menos saldos tiene esa va a ser la deuda número uno y luego van a ser todas para que las personas tengan una idea eso quiere decir tengo 5 deudas una de 10 una de 20 una de 30 una de 40 una de 50 entonces las voy colocando en ese orden correcto en ese orden exactamente y nos vamos a enfocar en salir de la deuda más pequeña que tengamos entonces en este caso el ejemplo que dijiste la deuda que solo debo 10 ok ¿qué es lo que ocurre con esta deuda? vamos a tener que abonarle más de la cuota entonces para poder abonarle más de la cuota es ahí donde nosotros tenemos que llevar un control un registro de gastos ver priorizar y decir yo quiero salir de deuda porque como te dije esto es de voluntad si vos querés salir de deuda pues tenés que socarte la faja porque vas a tener que muchas veces tal vez dejar de salir priorizar priorizar los gastos de tu vida que son cosas esenciales y en qué estás gastando de más y de lo que estás gastando de más que no sea necesario o que lo puedas postergar digamos ok por un tiempo yo no voy a estar en esto y lo voy a abonar a mi deuda más pequeña y qué es lo que ocurre lo interesante y lo que a mí me gusta este es el método que más a mí me gusta utilizar debido a que tiene el componente emocional entonces al salir de la deuda más pequeña como vas a salir rápido de esa deuda y es porque sea la deuda más pequeña vas a tener una inyección de adrenalina entonces vos vas a decir eh pude salir de una deuda exacto me siento motivado para continuar a la siguiente claro es muy importante como dices tú esa parte de la adrenalina celebrar de que saliste de esa deuda obviamente no te vayas a meter a un restaurante a gastarte lo que ya acabas de pagar si la motivación es interna de seguir adelante exacto no de ir a celebrar puedes celebrar ya cuando haya salido de todas las deudas eso sí y entonces todos los digamos lo que pagabas de la deuda número uno la menor deuda digamos que eran cinco y abonaste tres dólares más entonces ocho dólares esos ocho dólares que pagabas de la cuota de la número uno va a sumarse al de la cuota número dos entonces si en la cuota número dos pagabas diez más los ocho entonces ahora vas a pagar dieciocho todos los meses como rayo láser todos los meses lo que es importante aclarar a las personas que pueden estar un poquito confundidas y yo estoy de acuerdo contigo de por sí este es uno de los métodos de salir de deudas que yo también a mí me encanta porque yo lo utilicé en mi tiempo también es el hecho de que obviamente tú tienes esas cinco deudas y esas cinco deudas hay dos cosas que quiero aclarar están lo que son los pagos mínimos algo que es muy importante mi gente que nos está escuchando es que el hecho de que estés haciendo pagos mínimos no significa que vas a salir de la deuda rápido de por sí el pago mínimo está diseñado estratégicamente para que esa deuda te dure para siempre por todos los entes que nos financian ¿entiendes? entonces obviamente siempre es importante de que bueno dependiendo de tu situación financiera no solamente hagas el pago mínimo sino que siempre pagues mucho más del pago mínimo pero en el caso al menos dos veces del mínimo exactamente pero en el caso de que bueno de que en este método que le estamos explicando que es el método bola de nieve obviamente siempre vas a tener que estar haciendo tus pagos mínimos a las otras cuatro deudas que no has pagado todavía digamos estamos hablando de cinco deudas tú le estás haciendo el pago mínimo a cada una de esas cinco deudas y como dice Julio César tú tomas una porción adicional y se la empiezas a inyectar a la deuda número uno que es la más pequeña entonces ahí tienes el pago mínimo de lo que tú tenías de la deuda número uno más lo adicional que lo puedes sacar como dice Julio César deja de ir a tomarte los cafés de cinco dólares deja de irte al cine y gastarte lo que no tienes deja de irte a restaurantes con el dinero que no estás ganando y ese tipo de cosas y sumas todos esos gastos extras que tú sabes que no deberías estar haciendo y se lo sumas a esa deuda entonces allí digamos de que estabas pagando cinco para esa deuda entonces ahora pagas los ocho pagas los tres adicionales pagas esa deuda lo celebras no te vas al restaurante sino sigue lo celebras virtualmente emocionalmente y después agarras esos ocho y se lo sumas digamos a los diez que le estabas pagando a la deuda que sigue entonces ya tienes diez más los ocho ya le estás pagando dieciocho de esa deuda o sea ya le estás pagando un poco más del doble a esa deuda y continúas en ese proceso continúa exacto y es muy importante que pues en ese proceso no seguirte endeudando exactamente porque ahí no agreguen cuando voto seis exacto no seguirte endeudando y para esto para no seguirte endeudando es muy importante empezar a ahorrar este es un error común que empezamos a decir no hasta que yo salga de la deuda voy a empezar a ahorrar error estás endeudado porque recordemos la deuda ocurre porque no teníamos el dinero para pagar eso de contado así es entonces y muchas veces pues si hay deudas de consumo pero también hay deudas por emergencia por una enfermedad entonces si no ahorramos nadie nos dice que un imprevisto o una emergencia va a ocurrir que no va a ocurrir en este proceso que es para salir de deudas entonces hay que empezar a ahorrar para que si llega un imprevisto una emergencia algo que necesitemos más dinero del que normalmente podamos necesitar tengamos un colchón de dinero ahí para que nos ayude a poder afrontar estas necesidades extras que vengan en el futuro y por ejemplo si son tarjetas de crédito dejar de usar tarjetas de crédito como vos decís el pago mínimo están hechos para que estés toda la vida ahí y si vos seguís utilizando la tarjeta de crédito pues peor va a ser la cosa en este caso lo que siempre se les recomienda a las personas es agarren las tarjetas de crédito y las devuelven y si no las puedes devolver obviamente porque deja de utilizarlas y un método que yo aprendí hace tiempo que gracias a Dios nunca lo tuve que utilizar es que pongas la tarjeta de crédito en un envase con agua la congelas en el freezer la congelas en el freezer y la vas a pensar mil veces antes de utilizarlo está muy buena luego de eso entonces obviamente luego que pagas la deuda número 2 eso es 18 más los digamos estás pagando una tercera deuda 20 dólares entonces ya son 38 y así vas llevando así vas con uno y así vas formando la bola de nieve eso con la bola de nieve ahora el segundo método es el método de avalancha el método de avalancha lo que consiste es es parecido al de bola de nieve pero al que vamos a atacar es ya sea normalmente puede ser la no sé cómo lo has manejado vos pero puede ser tanto tasa de interés atacar el préstamo o la deuda con mayor tasa de interés o la deuda que tenga el mayor saldo entonces yo he manejado las dos maneras muchas veces interesa más al saldar la deuda con mayor tasa de interés simplemente por por ahorrarte más intereses exactamente eso es lo que te iba a decir en mi caso yo siempre le recomendaría a las personas que obviamente atacaran la deuda con mayor interés y te sorprenderías porque en el momento en que ustedes hagan esta lista de todas las deudas que tienen es importante que digan si esta reta de crédito con qué organización la tienen coloquen el monto en el momento que hicieron la lista de cuánto es la deuda y lo que es muy importante es la tasa de interés de esa deuda de nuevo si su banco los está engañando o su empresa de los muebles o del televisor los está engañando diciéndole que es 2.5% mensual recuerden de multiplicar eso por dos y se van a dar cuenta exactamente cuál es la tasa de interés anual de ese préstamo y en base a lo que les estaba comentando aquí Julio César tomen el préstamo con la mayor tasa de interés y apliquen el mismo método funciona el mismo método buscamos dentro de nuestros gastos cuál vamos a poder reducir y le vamos a inyectar más dinero a la deuda que tenga la mayor tasa de interés normalmente la de mayor tasa de interés puede que sea la que tenga más saldo pendiente entonces puede ser que nos tardemos un poco más de tiempo en salir de esta deuda pero una vez saliendo de la deuda más grande que tenemos entonces todo va súper más rápido para poder saldar la deuda esa avalancha porque obviamente seguro es la deuda con mayor saldo y la que necesita el mayor pago mínimo más los gastos adicionales en el momento que tú dejas de pagar esa deuda y se la empiezas a inyectar a las otras en muy poco tiempo vas a estar también saliendo de todas esas deudas ok entonces básicamente así funcionan estas dos estas dos deudas la tercera deuda la tercero método para salir deuda que le traigo se llama el método de consolidación no sé si en Panamá donde usted se puede conocer como consolidación de deudas arreglo de pago así mismo entonces este es para mí en mi experiencia pues es el más conocido debido a que es el que tiene que ver con las instituciones bancarias entonces es el que ellos fomentan porque es el que ellos les puede convenir ¿cómo funciona este método de consolidación de deuda? vos tenés varias deudas digamos esas mismas cinco deudas que tenés entonces vas a una institución bancaria y le decís quiero hacer una consolidación de deudas un arreglo de pago entonces toman todas las deudas que tengas las suman los saldos y ahora en vez de tener cinco deudas vas a tener una sola deuda en vez de tener cinco tasas de interés vas a tener una sola tasa de interés normalmente buscamos o ustedes tienen que buscar siempre que la tasa de interés sea pues la menor tasa de interés a las deudas que actualmente tienen sea la más favorable ok y el punto tres que es el que a mí no me gusta de este método es que el plazo se alarga entonces sí o sí el plazo si por ejemplo te sumas todas las deudas y son siete años las que te ibas a tardar en salir de las cinco deudas pues ahora probablemente sean diez doce años porque lo que busca este método es hacerte una cuota más pequeña de la que vos tenías ahora pero a costa de que más años vas a estar endeudado y eso es lo que le interesa al final a las instituciones pues que nunca tu deuda termine así mismo pero lo que es importante comentarle aquí a las personas que nos escuchan es que ellos pueden tomar ventajas y esa es la única salida que de nuevo yo estoy de acuerdo contigo tampoco recomiendo la consideración de deudas porque lo que hacemos es que si llegamos a reducir un poco los pagos pero entonces eso como que nos da permiso de envolvernos en deudar y es lo que se le pasa a la mayoría de las personas eso es lo que pasa ellos consolidan y entonces ellos tenían 300 dólares mensuales en pagarle a las 5 deudas y resulta que ahora el pago es de 100 entonces dice bueno ahora tengo 200 adicionales no no tiene 200 adicionales no lo veas de esa manera entonces buscan endeudarse de nuevo por esos 200 mensuales entonces aquí es ser estratégico y decir bueno sabes que ahora voy a pagar con esa consolidación 100 pero igualito sigo pagando mis 300 entonces de esa manera tú vas a salir de esa deuda en vez de 7 años si reduces el periodo significativamente y obviamente no te metas más en deudas exacto y aquí viene el punto importante este método no va a funcionar si no hay educación financiera en la persona porque ese alivio de deuda que vos vas a tener de esos 200 dólares pues va a volver a endeudarse porque vos vas a seguir con el mismo patrón de gastos con la misma actitud con el mismo chip de cuando ves dinero lo gastas o no lo utilizas correctamente entonces la consolidación de deudas no es efectiva si no tenés una educación financiera también es importante mencionar cuándo escoger cada uno de estos métodos entonces por ejemplo el de consolidación de deudas a mí bueno si hay educación financiera pues puedes utilizarlo en cualquier momento pero siento que tanto la bola de nieve y los avalancha funcionan más si tu deuda no excede 10 veces tu salario entonces porque ya se convierte en una deuda un poco controlada exacto entonces si por ejemplo tu deuda excede 10 veces multipliquen su salario por 10 y eso es si esa es su deuda si gano mil dólares y mi deuda es de 10 mil dólares entonces hasta 10 mil dólares entonces puedo utilizar bola de nieve y puedo utilizar la avalancha eso es lo que tú estás comentando pero si yo gano mil dólares mensuales por decir algo y mi deuda es de 15 mil entonces en ese caso es muchísimo mejor ir por la consolidación de deudas exacto porque al tener una deuda un poco más elevada pues tanto el de bola de nieve como el de la avalancha podrías tardar un poco más de tiempo en salir y tal vez ahorita necesites con urgencia salir más rápido de la deuda y puede que sea más efectivo la conciliación pero no quiere decir que aún así bola de nieve o avalancha no sean efectivos simplemente que es jugar es ver los tres escenarios yo siempre lo pongo veamos cómo sale con la método de bola de nieve cómo sale con avalancha cómo sale con consolidación y normalmente avalancha y bola de nieve salís más rápido por el proceso de que el otro te alargue el plazo pero si tenés esa actitud de que vas a ese el extra que te vas a ahorrar ahora con la consolidación lo vas a abonar a la deuda entonces vas a salir más rápido entonces hay que jugar hay que hacer los tres escenarios hay que analizarlo siempre para poder determinar y tomar la decisión financiera correcta así es lo que sí es importante justamente ok le estamos dando a estas personas las herramientas para que salgan de deuda pero algo que muchas personas se deben estar preguntando ajá pero cómo yo hago esa planificación y mi consejo yo imagino que tú también lo haces con las personas a las cuales tú le das el asesoramiento es que muchas personas no saben cómo hacerlo porque también evitan afrontar la realidad y qué quiere decir esto si tú sabes de que tú ganas mil dólares ok tú tienes que estar muy claro en cuánto estás gastando y en qué estás gastando entonces de ahí es donde tú definitivamente tienes que trabajar en un ¿qué? en un presupuesto en un presupuesto así mismo es definitivamente y lo interesante de todo esto que muchas personas no les gusta hacer un presupuesto porque primero tienen que afrontar la realidad segundo saben que o sea afrontar la realidad de que si yo gano mil y me estoy gastando mil doscientos todos los meses me estoy metiendo en un hueco financiero todos los meses de doscientos dólares más otras deudas entonces ahí es donde las personas realmente se encuentran en problemas graves financieros porque no afrontan esa realidad entonces ahí es donde yo los invito y Julio César también los invita señores lo primero que ustedes tienen que hacer y de por sí una de las cosas que les vamos a estar regalando en este programa aquí con Julio César es una plantilla para cómo hacer sus presupuestos ok y si es importante que afronten esa realidad y hagan su presupuesto ¿por qué es importante tener un presupuesto Julio? o sea esa es la parte de todo lo que hemos hablado pues mira te quiero comentar primero que el camino financiero lleva pasos entonces el salir de deudas es como el paso 4 si no me equivoco no recuerdo ahorita todo primer paso lo que vos dijiste afrontar la realidad cambio de chip mental ya el segundo paso el presupuesto luego viene control de gastos ahorro y salir de deudas entonces el presupuesto es importante porque te va a permitir saber en qué tienes que gastar en direccionar el dinero en decirle al dinero hacia dónde ir y muchas veces pues decimos es que el dinero no me ajusta no me alcanza pero entonces ajá no te alcanza pero entonces ¿por qué no te está alcanzando? y eso no lo podemos saber simplemente porque vos me lo digas así de la nada si no llevamos un presupuesto un control que nos esté diciendo el dinero se te está yendo aquí 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 vos tus prioridades son estas estas y estas y vos estás gastando en otras cosas entonces eso es lo que te permite el presupuesto gerenciar tu dinero direccionándolo a donde vos crees que vaya no lo que esté lo que probablemente esté sucediendo ahorita que por eso es que estamos endeudados porque el dinero es el que tomó el control y es el que decidió gastarse en lo que sea sin tomar en cuenta las prioridades exactamente entonces es fundamental afrontar esa realidad decidir ponerle un hasta aquí a la manera en como estamos gestionando nuestro dinero porque al final el que nos nos estamos engañando somos nosotros mismos pues entonces si nosotros no tomamos el control nadie lo va a hacer por nosotros y y es muy importante eh tomarlo ya pues no esperar a que mañana lo voy a empezar a hacer a que a que no sé a que a que ocurra algo mágico a querer ganar más dinero porque ese es otro problema ya que hablo de querer ganar más dinero normalmente estamos endeudados o no llevamos un presupuesto y decimos no es que lo que yo necesito es ganar más dinero pero más dinero un aumento de salario exacto pero ese aumento de nada te va a servir si estás haciendo las cosas igual desde siempre exactamente porque esos 100 200 dólares que te pueden dar de aumento se van a volver a ir a gastos se van a volver a ir a deuda si no hay un presupuesto que le diga hacia dónde ir así mismo en qué enfocarlo y como parte de de irse a afrontar la realidad fíjate que bueno cuando yo empecé con todo este tema de de las finanzas y de controlar mis finanzas algo que que yo hacía en lo personal y y que yo le recomiendo a las personas que me preguntan cómo hacerlo es como parte de afrontar la realidad es que tomes una libretica yo lo hacía con una aplicación porque bueno yo estoy en el mundo tecnológico yo tenía una aplicación que me permitía a mí llevar cada una de las cosas que yo gastaba y vamos a estar claro esto incluye también el efectivo que tú sacas de un cajero si tú sacas un efectivo de un cajero y bueno los gastos más fáciles de llevar control son los de tarjetas de crédito o de los que salen directamente de tu cuenta de ahorro pero también llevar control del dinero de que tú veas cuál es tu comportamiento de gastos en un mes y tú sepas exactamente en qué estás gastando el dinero hay gastos que son fijos que van a ser que si la hipoteca el pago de la tarjeta de crédito el pago del carro la luz el agua todo eso son gastos fijos pero luego vienes y te sorprenderías cuando tú empiezas a darte cuenta de los gastos variables los gastos variables son eso es el café que me tomé el helado y la gente piensa sí bueno pero son tres dólares aquí cinco allá cuatro aquí y hablamos en dólares para que todo el mundo entienda pero cuando tú te pones a dar cuenta cuando empiezas a sumar tres aquí cuatro allá cinco allá y te das cuenta que estás gastando trescientos dólares en y me van a disculpar el francés aquí en pendejadas ¿entiendes? tú te das cuenta bueno yo puedo agarrar esos trescientos dólares y los puedo llevar a mis deudas ¿no? exactamente y como decís es muy importante llevar este control o sea lo primero que ustedes tienen que hacer es saber en qué están gastando en ese mes o sea en un mes para saber porque normalmente se nos olvida o sea decimos como no pero si yo casi ni gasto yo solo gasto y normalmente solo nos ponemos a pensar en los gastos como el alquiler los fijos pues decimos yo solo gasto en estas cosas pero se nos olvidan esos cafés se nos olvidan las salidas que hacemos entonces ahí empezamos a hacer lo que es memoria selectiva exactamente ah bueno es que se me acordaron se me olvidó los traguitos que me eché en la discoteca la semana pasada que me costaron cien dólares cosas así ¿no? exacto y por ejemplo el control yo en lo personal recomiendo que lo hagan mejor en el momento en el que se haga si ya sea que lo van a escribir en un papel o si son tecnológicos si lo hacen en alguna aplicación ahorita pueden buscar en sus celulares cualquier aplicación solo pueden en presupuesto y ahí les va a dar y cualquiera les puede funcionar correctamente o decidir qué día lo quieren hacer decir ok todos los viernes todos los sábados o antes de acostarme yo voy a registrar todos los gastos porque también recordemos que no todos los días vamos a estar comprando un montón de cosas entonces si nos tomamos el tiempo es mejor hacerlo yo recomiendo en el momento porque así ya lo registro me acuerdo ahí un minuto me tardo en registrar el gasto si lo hago en el momento y si no pues una vez al día tal vez unos cinco minutos me tardaré dos minutos pero ya decir no lo hago una vez al mes entonces ahí es donde nos da la pereza ya se nos olvida y acumulamos todos los gastos no nos acordamos de qué fue esto de qué fue aquello entonces ya los dos minutos diarios que podían hacer se terminan siendo media hora entonces ahí donde ya te empezás a abrumar y ya lo dejas tiras la toalla por así decirlo así es entonces justamente en esa plantilla que podemos encontrar en esa plantilla que le vamos a entregar a las personas para el manejo de presupuestos para que justamente puedan empezar a tomar control de sus finanzas la plantilla va a estar estructurada de bueno van a colocar primero los ingresos que tienen nosotros hemos agregado porcentajes a la par de cuando ustedes colocan gasté 100 dólares entonces les va a decir la plantilla cuánto representan esos 10 dólares de sus de sus ingresos para que ustedes puedan visualizar es decir como pucha estoy gastando en restaurantes el 25% de mis salarios está yendo en restaurantes entonces hemos seccionado el presupuesto hemos categorizado el presupuesto en diferentes secciones que está hogar si tienen hijos hay una sección de hijos hay una sección de deudas para que ustedes coloquen todas las deudas que tengan las que pagan mensualmente hay una sección de imprevistos o gastos no recurrentes porque eso es otra cosa debemos de cada mes saber hay gastos que no los hacemos todos los meses entonces pueden ser gastos como pagar la matrícula del carro pagar la matrícula del colegio de los hijos entonces dejamos específicamente en el presupuesto esta sección para esas personas que tengan gastos que no vayan todos los meses para que se acuerden que los colocarlos ahí la sección de ahorro que está ahí también para que ustedes empiecen a ahorrar para un fondo de emergencia para un fondo de pensiones para sus metas personales sus metas familiares entonces hemos creado esa plantilla de presupuesto creo que está bien completa y que estas diferentes secciones le van a permitir a las personas a poder direccionar el dinero a donde vayan y creo que lo que más me gusta a mí de esta parte es esos porcentajes porque las personas a las que les hemos hecho las asesorías o las personas que les hemos entregado estas plantillas que damos los porcentajes es lo que más les gusta debido a que ven pueden decir ok estoy gastando mil dólares pero ¿cuánto está representando esos mil dólares de tus ingresos? exactamente vos querés seguir gastando ese porcentaje en tu vida o preferís destinarlo a otra cosa entonces es ahí donde te va a ayudar a tomar decisiones tú sabes que un método bien drástico que bueno que ojalá a alguna de las personas que nos está escuchando les sirva ese método pero cuando yo emigré obviamente ahí uno tiene que como tener un control de gastos incluso más regio primero porque no tienes acceso al crédito y en algunos casos tampoco tienes acceso ni siquiera a una cuenta bancaria pero sin embargo eso lo que me dio a mí fue una manera de llevar nuestros gastos de mi hermano mayor y yo nosotros lo que hacíamos es que incluso ya teníamos el acceso para abrir cuentas y pedir tarjetas de crédito no lo hicimos porque nuestro objetivo era salir de unas deudas que nos habíamos traído justamente causadas por haber emigrado y nosotros lo que hacíamos era nosotros sabíamos que ganábamos qué sé yo sigamos tomando el concepto de mil dólares que es lo que nosotros aquí estamos viendo entonces nosotros utilizábamos el método de los sobrecitos eso fue algo que nosotros nos inventamos súper efectivo exacto nosotros agarramos compramos varios sobres y en esos sobres teníamos renta teníamos comida teníamos utilidades teníamos este teníamos incluso un sobrecito de entretenimiento porque obviamente tampoco la idea es que que te limites al nivel que sientas frustración en pagar tus deudas sino si como parte de tu presupuesto no sé si tú recomiendas lo mismo a tus clientes pero yo siempre le recomendaba a mis amigos era tenga un presupuesto mínimo de entretenimiento para que te puedas tomar el café o el helado y esas cosas como parte de esa recompensa y lo que nosotros hacíamos era cada vez que nos pagábamos que nos pagaban obviamente teníamos los gastos priorizados obviamente el primer gasto que había que pagar era lo que era la renta luego comida y las utilidades entonces íbamos llenando los sobres en ese orden y luego en esa medida entonces íbamos colocando un porcentaje a entretenimiento un porcentaje a imprevistos y cosas así y lo hacíamos a tal punto que a la hora de hacer las compras de ir al supermercado y teníamos un presupuesto de comida ese era el único dinero que nos llevábamos nosotros para el supermercado o sea que no había ningún tipo de espacio de decir bueno me gasté 10 dólares más me gasté 20 dólares más porque en vez de comprar solamente lo que tenía que comprar me compré unas papas y me compré unos helados y me compré cosas adicionales que no estaban dentro del presupuesto entonces eso obviamente esa disciplina a nosotros nos llevó a salir de deudas en muy corto tiempo sí y fíjate que eso le pasó a una de las personas que dimos la asesoría que le quitamos las tarjetas de crédito y todo el crédito porque no podía utilizarlo y nosotros le llamamos la dieta del efectivo que solo utilizar efectivo y pues después de unos meses que estuvimos ahí trabajando con ella y todo después me dijo me has dado cuenta para qué ocupo la tarjeta de crédito entonces para qué quiero yo si ahorita estoy súper bien con efectivo ya no me estoy endeudando porque solo estoy gastando lo que tengo y le digo la verdad es que no lo he necesitado o sea si vos encontrás el método adecuado que te sirva tu vida para que no te endeudes puedes usar cualquiera y ese método de los sobres es uno de los más efectivos que hemos visto para hacer utilizar solamente efectivo o si puedes usar crédito también pero la parte que tengas que dar en efectivo puedes hacerlo a través de los sobres nosotros le decimos el método de las abuelitas el de los sobres que era lo que utilizaba pero ellos colocaban el dinero bajo el colchón bajo el colchón también exactamente Julio de verdad que un placer tenerte aquí en el programa unas palabras últimas recomendaciones rapidito le quieras dar a nuestra audiencia antes de despedirte pues quería decirles que nos pueden encontrar en Facebook en Instagram como desde cero finanzas de que nunca olviden también el ahorro el ahorro créanme que es la clave para poder mejorar su situación financiera nosotros desde cero estamos sumamente creyentes de que a través del ahorro ustedes van a poder lograr cualquier objetivo lo hemos hecho por experiencia se los decimos y creo que es momento de que tanto los jóvenes tomemos las riendas de nuestra vida para que las nuevas generaciones puedan tener un mejor futuro financiero y eso solo puede ser si les enseñamos desde ya acerca del dinero acerca de las buenas tomas de decisiones de dinero entonces no le tengan miedo al dinero quítense ese tabú de que el dinero es malo de que el dinero no hablemos de dinero al contrario debemos de afrontarlo debemos de de siempre ver qué hacer con él en el futuro porque eso es lo que nos va a deparar olvidémonos de que de que tenemos que vivir para el hoy tenemos que ver nuestro futuro porque no sabemos qué va a suceder y nosotros nos vamos a ir creando ese futuro financiero si tomamos las riendas de nuestro dinero y para eso estamos para poder ayudarles en este en estas etapas en esta etapa de la vida ya sea que ustedes estén empezando a generar sus primeros ingresos que ustedes ya estén generando ingresos que ustedes tengan deudas que ustedes quieran invertir todas esas diferentes etapas pues desde Cero Finanzas las cubren en sus redes sociales desde Cero Finanzas muy importante muy importante ese mensaje de verdad muchísimas gracias Julio César fue un placer tenerte aquí en nuestro programa Progresando Ando y para todos ustedes ya saben recuerden que vamos a tener esta plantilla de presupuesto que nos va a estar regalando aquí nuestro amigo Julio César desde Cero Finanzas donde los invitamos ya de que se registren en nuestra página web progresandoando.progreso.com ahí tenemos un área de membresía que no solamente tienen acceso a esta plantilla allí recuerden que en cada episodio nosotros les estamos regalando un recurso para ayudarlos a mejorar en esa área específica de su vida para todos ustedes muchísimas gracias y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progreso.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes a todos los hermanos y hermanas a hacer de todos los hermanos y hermanas y hermanas un trabajo de la steven lfo y la pego y no Gracias.